Les quiero recordar un poquitito de los tiempos, porque hay ustedes, ustedes docentes, los más jóvenes, los 95 que están ahora acá, los chicos también, ven alrededor de la escuela los vehículos que hay hoy. Yo vivía acá, cerca de la cancha de Central, 6 kilómetros, venía en Zulqui, o en Cardinera. ¿Me acuerdo bien? Por allá, por el año 1959, había llovido tanto, tanto, que veníamos y el agua, los huellones que había con la jardinera, llegaba hasta el eje. Pero veníamos a la escuela, nos poníamos un poncho arriba, atábamos a Zulqui acá al costado, se dejaba de llover y corríamos a buscar los ponchos y los poníamos en la entrada de la escuela, para que no se nos moje. Todo un recuerdo, una historia. Los chicos se deben acordar cuando fuimos a un viaje de estudio, en la colonia, con el director, Don Royer, y la señora. Ustedes deben recordar de la señora. Ah, ahí voy a dar, ¿eh? ¿Se la dibujo? Pestiza la ceja por acá, pintada en aquel tiempo, por acá. Se armó una de almohadazos a la noche en la colonia, que se enojaron tanto, se deben acordar los chicos. Se armó una batahola con las almohadas, que si no nos poníamos a dormir, nos íbamos arriba del colectivo y nos traían de vuelta. La noche siguiente, cenamos a bañarse. Don Royer agarró una manguera y con una manguera fría nos bañaba, al estilo Colimba. Al estilo Colimba. Nos enojamos, porque ¿cómo nos vamos a bañar después de cena? La cuestión es que nos bañaron, así con la manguera. Estaban tan enojados que nos querían traer de vuelta. Pero nosotros disfrutamos los días allá. Y cuantas otras cosas, por ejemplo, como decía recién la directora, cruzábamos acá, iban a carpintería, allí, Don Martín, Don Miñolo. Qué lindo recuerdo, ¿no? Pero realmente, el sacrificio que uno hacía en Zulqui, me acuerdo un año había faltado, de todos los días de escuela había faltado, tres días lo más había faltado tenía. Y eso que uno vivía en el campo, frío, no frío, y a veces uno va a ir tanto frío, y hoy tan moderno todo con la calentación, y nosotros estábamos a la intemperie, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, hoy uno ve todo tan lindo, pero disfruté con la comodidad, ¿no? Pero cuando uno retrocede cincuenta y más años, yo claro, había repetido, yo tenía que haber terminado el año pasado, era un poco burrito y repetí segundo grado. Segundo grado de repetir. Entonces, me acompañan los que tengo hoy de compañero. Hay otros que han repetido también. Ahí uno no se ríe. Entonces, terminamos, cumplimos los cincuenta años en este año, ¿verdad? Porque si no tendrían que haber estado el año pasado. Todos recordarán cuando fuimos en primer año, en la escuela vieja, como se comentaba antes, teníamos las mesitas cuadraditas, y nos sentamos de a cuatro. Estaba José Luis Berlini, que estaba en la misma mesita conmigo, y empezamos con la sillita a empezar a hacer así. Se enojó tanto a la maestra, que a mí y a él nos ató, una sobrita nos ató de la silla. Claro, pero tocó la campana, había que ir al recreo. Él y yo, los dos con las sillitas corrientes jugando con el otro chico en el patio también. Pero el que se portaba mal, el que se portaba mal, quedábamos cinco o diez minutos todos acá en penitencia. Y después nos dejaban ir en casa. Y si no, nos tiraban la oreja. Hoy usted docente, ¿puede tocar a un chico? No, no, no.